¡Aquí está la Prisupurillo! ¡La Marcería Sociedad Padáquicos en Gran Polo! ¡Y un Procedar Ángeles! ¡2016! ¡Los pasantes! ¡Los pasantes! ¡Lervo Mario! ¡Juena González Nayo! ¡Acuero Cuchani Mina! ¡María Cucierro de Cuchani! ¡Belicuaita Romero García de Baica! ¡Mariel Aliaga! ¡Marisol Zavala de Aliaga! ¡Rorrizo! ¡Saludos al presidente Juan Manuel Ulloa! Yo te vi, esa noche me enamoré, me enamoré de ti, imposible de olvidar Yo te vi, esa noche me enamoré, me enamoré de ti, imposible de olvidar Cada momento, cada segundo pienso en ti, no puedo sacarte de mi corazón Estás lejos de mi corazón, estás lejos de mi corazón, estás lejos de mí, ni así te puedo olvidar ¡Mariel! ¡Suscríbete! ¡Dominaste mi amor, reinaste mi corazón! ¡Vayancial Murilo! ¡Maravillosa pequeña noche! En que te conocí Y me enamoré de ti Más lejos que me encuentres Sigo pintando En tu esquilino Estas fraseriasos Y las canáticos en gran poder Más lejos que me encuentres Yo te vi Esa noche me enamoré Me enamoré de ti Imposible de olvidar Yo te vi Esa noche me enamoré Me enamoré de ti Imposible de olvidar Cada momento, cada segundo Pienso en ti No puedo sacarte De mi corazón Cada momento, cada segundo Pienso en ti No puedo sacarte De mi corazón Estás lejos de mí Ni así te puedo olvidar Dominaste mi amor Reinaste mi corazón En el destino de nuestros colores Azul, blanco y amarillo ¡Triunce total! ¡Así se goza! ¡La sociedad fanática es en gran poder! ¡La sociedad fanática es en gran poder! ¡H lista no aliento ¡A la sociedad fanática es en gran poder! ¡Voy eso! ¡Un bossりacuse 고�elcalma! ¡Gracias por ver el video!